El guardián entre el centeno es un libro interesante, por llamarlo de alguna forma, no solo por el contenido en sí del mismo, sino también por las circunstancias desafortunadas que lo rodean. Publicado en 1951, esta obra ha sabido mantenerse vigente en la cultura popular a pesar de que nunca ha recibido una adaptación cinematográfica o de ningún otro tipo. ¿Cómo es esto posible? Para entenderlo, hay que conocer el contexto detrás de su creación. J.D. Salinger fue una persona extremadamente reservada y solitaria. Nunca se dignó a dar entrevistas o aparecer en público, salvo en muy raras excepciones. El hombre participó en la Segunda Guerra Mundial y fue testigo en primera fila de todos los horrores que te puedas imaginar. Al regresar de la guerra, creó esta la que sería su novela más conocida con diferencia. Desde su salida, el libro generó gran revuelo y controversia. Fue censurado y prohibido en escuelas de todo el país por incitar la rebeldía adolescente. Usualmente lo catalogaban como vulgar, blasfemo, inmoral, entre otras cosas. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! El evento más conocido asociado con este libro es el asesinato de John Lennon. El ex miembro de los Beatles se dirigía de vuelta a su apartamento hasta que un hombre llamado Mark David Chapman, un fanático obsesionado, le disparó cinco veces con un revólver calibre .38 en la espalda. El homicida citaría al guardián entre el centeno en repetidas ocasiones como su gran inspiración para cometer el acto. Chapman adoraba el libro de forma casi religiosa, lo llevaba consigo a todas partes e incluso testificó en la corte con él, pero las desgracias no acaban ahí. En 1981, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Ronald Reagan, fue víctima de un intento de asesinato a mano de John Hinkle Jr. En la habitación del hotel en donde se hospedaba John, encontraron el libro entre sus pertenencias y eventualmente admitió que era un admirador de Chapman y quería imitarlo. En 1989, la historia se repetiría de nuevo, esta vez por parte de Robert John Bardo, quien mataría a la actriz Rebecca Schaeffer después de haberla acosado por un largo periodo de tiempo. Lo hizo portando el libro. Luego de conocer todos estos datos, te esperarías que dentro de las páginas de esta novela haya algo realmente perverso, algo que convierta a la gente que lo lee en monstruos, una obra sumamente oscura y retorcida, llena de violencia, sexo, drogas. Pues la verdad es que no, realmente. Si eso es lo que buscas en la novela, terminarás bastante decepcionado. La realidad es que El guardián entre el centeno narra una historia bastante simple. Es decir, sí, se tocan temas fuertes, pero comparado con el entretenimiento de hoy en día, no es nada que la gente de nuestra generación no esté acostumbrada a ver a estas alturas. La novela cuenta la vida de un chico de 16 años llamado Holden Caulfield, quien luego de ser expulsado de su escuela, decide vagabundear por Nueva York con el poco dinero que le queda. En su travesía se topa con toda clase de personas variopintas. En este libro no hay grandes momentos de acción. Nada de explosiones, teorías de conspiración, asesinatos. Solo es ver la jornada de este chico hacia la adultez. Suena bastante aburrido, pero lejos de serlo, El guardián entre el centeno ofrece una sutil pero muy efectiva experiencia de introspección. Mucha parte del tiempo parece como si no pasara nada, pero contrario a esto, la novela recompensa a la gente que lee cuidadosamente hasta el final. Los temas que toca siguen siendo tan vigentes como lo eran hace más de 50 años. El protagonista se ha ganado un estatus infame por ser alguien sarcástico, quejumbroso y en ciertas ocasiones pesado. Es el tipo de personaje que divide a la audiencia en dos. O lo amas o lo odias, parecido a Shinji de Neon Genesis Evangelion. Holden Caulfield no es un héroe en el sentido convencional de la palabra. Es un ser humano con defectos, inseguridades y traumas. Es sin duda mi personaje favorito de ficción. Su forma de ver el mundo, su personalidad, la manera en que nos narra los eventos que acontecen a su alrededor, e incluso las palabras que utiliza, hace que simpatice con él en gran medida. Pues sí, toda la historia de este libro está narrada en primera persona por el propio protagonista, con un estilo de escritura bastante libre. Es una de las cosas que lo hacen único y casi que inadaptable. Sencillamente, la historia no sería tan cautivadora sin este recurso narrativo. En lugar de ser rimbombante o enredesadamente poético, Holden utiliza expresiones que nos hacen sentir como si estuviéramos hablando con un amigo que conocemos desde hace muchos años. Esto ayuda a que el libro se sienta auténtico y cercano. Estos detalles lo han llevado a convertirse en un clásico de la literatura moderna. Irónicamente, aún con toda la controversia a su alrededor, este libro ahora es lectura obligatoria del sistema educativo de países de habla inglesa. En parte me motiva a crear este video para darlo a conocer en la esfera hispanoparlante como la joya que es. A partir de aquí profundizaré en los temas que trata el libro con más detalle. Así que, si quieres una experiencia fresca y pura sin spoilers, sáldate esta parte y lee el libro, ya que es bastante corto. Creo que no pasa ni de las 150 páginas, por lo que no hay excusa. Conforme leemos, no tardamos mucho en darnos cuenta de que el eje central del guardián entre el centeno gira alrededor de la idea de crecer, lo terrorífico que puede llegar a ser y todas las implicaciones que eso trae consigo. El elemento visual más característico del libro, la gorra roja de cazador que lleva al protagonista, sirve un propósito práctico que es esconder las canas que le han estado saliendo. Apenas empezara novela, lo primero que hace Holden es visitar a un profesor de la universidad que lo acaba de expulsar. Un hombre bastante mayor, enfermo, que parece estar en las últimas. La representación más desalentadora de la vejez. Holden está obsesionado con la idea de preservar la pureza y la inocencia que se pierde cuando llegamos a cierta edad. El mundo adulto está lleno de cosas que le parecen desagradables, o en sus propias palabras, falsas. El sexo, el dinero, la fama. Todo eso son cosas meramente superficiales para él. Holden quiere detener el tiempo y evitar convertirse en lo que tanto odia. Esta obsesión por evitar la corrupción se puede ver en detalles que parecen irrelevantes a primera vista. Hay una cierta parte del libro en donde Holden se encuentra en el exterior y está nevando. Mira un coche y planea lanzarle una bola de nieve, pero justo en el último momento se arrepiente porque el coche luce demasiado blanco y limpio como para mancharlo. Holden busca desesperadamente encontrar a la persona que le haga sentir que crecer no tiene por qué ser tan malo, pero falla estrepitosamente en cada ocasión. Llega hasta puntos tan ridículos que hay un momento en donde contrata a una prostituta y en lugar de tener sexo tiene una discusión existencial con ella. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Holden se siente tan abrumado por algo que debería simplemente aceptar? Hay distintas razones, pero la más significativa de todas ellas la descubrimos casi al final de la novela. De forma implícita se nos da a entender que Holden fue abusado sexualmente de niño. Él mismo nos lo confiesa con vergüenza. Eso es algo que hace constantemente desde el inicio. Nos oculta lo que siente de verdad. Es básicamente un sundere. Hay momentos en donde rompe todas las barreras que nos ha estado poniendo a lo largo de la historia y se sincera con nosotros. Uno de mis momentos favoritos donde eso pasa es cuando habla de su hermano fallecido. Lo bonito es que tenía poemas escritos en tinta verde en los dedos y por todas partes. Ali los escribió para tener algo que leer cuando estaba en el campo de béisbol. Esperando. Ahora Ali está muerto. La forma tan fría en que lo dice, casi como si no tuviera importancia. Es dolorosa porque sabemos que en realidad es algo que le afecta demasiado. Cuando murió tenía solo 13 años y pensaron en llevarme a un psiquiatra y todo porque hice añicos todas las ventanas del garaje. Comprendo que se asustaran. De verdad, la noche que murió dormí en el garaje y rompí todos los cristales con el puño solo de la rabia que me dio. Una de las pocas personas que Holden de verdad apreciaba está muerta. No es que haya fallecido, es que está muerta ahora mismo y lo seguirá estando. Holden cae en una espiral de depresión y locura cada vez mayor conforme avanza la historia. No sabe lo que le depara el futuro, no tiene motivaciones o un plan para su vida. Las personas que él consideraba sus amigos no quieren saber más de él. Al final del todo, la única persona que le queda es su hermana menor, Phoebe. Ella es la única persona que se toma la molestia de escucharlo y hacerlo sentir un poco mejor. En una conversación que tienen, Holden suelta esta frase. Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. Miles de niños. Y están tan solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Solo yo. Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo de donde esté y los atrapo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Vigilarlos. Yo seré el guardián entre el centeno. Te parecerá una tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. De ahí proviene el título del libro y todo parece cobrar sentido. Holden y Phoebe deciden salir a dar una vuelta para evitar pensar en cosas negativas. Ahí encuentran un carrusel. Holden incita a Phoebe a que se suba, pero ella siente que es demasiado mayor para eso. Holden la convence de todos modos. En un principio parece que Holden no ha aprendido nada de todo su viaje hasta ese momento. Él mira a su hermana dando vueltas y vueltas y comprende que esa es una metáfora. La vida no necesariamente es seguir una línea recta. A veces es dar vueltas y disfrutar del recorrido hasta que nos bajemos. Phoebe entonces le entrega la gorra de cazadora a su hermano, la cual representa protección y cobijo. Y así es como concluye la novela. Como dije antes, El guardián entre el centeno es un libro que nos presenta una historia simple y que va al grano. Pero eso es lo que más me gusta sobre este. No se alarga más de lo debido, tiene mensajes inspiradores y profundos y sobre todo, tiene un protagonista sumamente interesante, complejo y lleno de capas. Eso sin contar con todas las cosas que no alcancé a mencionar en este video. El libro tiene un pequeño pero muy activo séquito de fans. He llegado a leer teorías muy interesantes sobre cosas que ni siquiera me había dado cuenta en mi primera leída. Leí esta novela cuando era adolescente por el morbo, pero terminé llevándome mucho más de lo que esperaba. No puedo recomendarla lo suficiente. Finalmente hablaré sobre la influencia que este libro ha tenido. Fuera de los sucesos trágicos con los que se le suele asociar, también he percibido su impacto en diversos medios. Por ejemplo, en la segunda temporada de Boyack Horseman hace aparición el autor J.D. Salinger como un productor de televisión basura. Es gracioso porque va completamente en contra de cómo J.D. Salinger era en la vida real y lo mucho que el guardián entre el centeno criticaba la falsedad de Hollywood. Pero fuera de ese chiste, no es una simple coincidencia que apareciera este personaje. De muchas maneras, Boyack es parecido a Holden. Ambos son personas sumergidas en lo que parece ser una vida vacía y llena de arrepentimientos. Incluso el final de la serie tiene un mensaje bastante parecido al de la novela. La vida es una mierda y luego mueres. A veces. A veces la vida es una mierda y sigues viviendo. Sí. Pero es una noche linda, ¿cierto? Sí. Muy linda. Y así es como concluye este análisis. Si te gustó, suscríbete. Digo, si quieres, tampoco soy tu papá. Haz lo que quieras, me da igual. Este es un video que llevo queriendo hacer desde hace mucho tiempo y me alegra por fin haberlo terminado. Hasta pronto. ¡Gracias!